Con 46 años la colombiana es una de las más mujeres más sexys de la farándula internacional, Sofía Vergara. Foto, de Grosby Group Foto, la creatividad y el afán de superación que ha venido exhibiendo a la hora de construir su lucrativo imperio empresarial. Le encanta verme trabajar con tanta dedicación y verme disfrutar con todo lo que hago. Le gusta que sea creativa y que siempre esté planificando mi próxima aventura empresarial, que me entusiasme en mi trabajo y mis negocios. Todo eso le encanta y a mí me hace sentir muy afortunada, ha confesado la artista colombiana, quien ha sido imagen publicitaria de firmas como Pepsi H. Sin embargo, el día a día de la polifacética Sofía, 46, no sólo se ve cubierto por sus facetas de actriz y exitosa mujer de negocios, ya que también cuenta con un sinfín de responsabilidades adicionales y ligadas a su ámbito más familiar. En ese sentido, y a fin de poder compaginarlo todo, la estrella ha tenido que aprender a «delegar» en sus colaboradores más experimentados y fiables. Creo que la lección más importante que he recibido en lo que a «equilibrar trabajo y familia» se refiere es que llega un momento en el que tienes que «delegar». No puedes hacerlo todo tú sola y tienes que rodearte de gente de confianza para que te ayude. Punto. Pagar un salario es una forma de inversión, una que te permitirá ganar tiempo. Para hacer más cosas, que ha firmado la intérprete, quien ha empezado a comercializar una nueva línea de tejanos a precios accesibles y con todo tipo de tallas para Walmart, en su entrevista.